Nos encontramos en el marco del CODESOC, el Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Sociales que se estuvo reuniendo en dos jornadas en el marco de algunas actividades más privadas pero en las que decanos y decanas se encuentran con algunos otros sectores, por ejemplo, de la comunidad que les permite ir viendo algunas de las cuestiones de la realidad que se vive en estos momentos y también algunas actividades públicas que se dieron en la jornada de ayer con Atilio Borón entre otras personas que estuvieron participando. Hoy en particular nos encontramos en el Consejo Interuniversitario Nacional en la Ciudad de Buenos Aires y tenemos el placer de volver a entrevistar, estuvimos hablando con ella para que nos comente un poco los detalles de lo que iba a ser este encuentro y ahora volvemos a consultarla para ver cómo avanzó, qué se desarrolló, pero también para pensar un poco qué pasa con el sistema universitario de la República Argentina así que le damos la bienvenida nuevamente a Julia Esmola, ella es decana del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Julia, bienvenida nuevamente a Claxo TV, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien, la verdad que vimos muchísimo movimiento en estas dos jornadas del CODESOC, sabemos de lo que implica la organización. En un momento complejo, digo, juntar a tanta gente donde la gran mayoría estuvieron de manera presencial, pero bueno, ¿cómo fue un poco estas dos jornadas en este marco tan complejo de la Universidad Pública? Sí, la verdad que fueron dos jornadas muy, muy productivas en donde contamos con la presencia física de 43 decanos y decanas y autoridades de facultades de ciencias sociales de todo el país. Hubo algunos que estuvieron conectados de manera virtual, pero fueron los menos. Eso, la verdad que implica un esfuerzo muy, muy grande por parte de esas unidades académicas y muchas veces un esfuerzo personal de los decanos y de las decanas que contribuyen con el sostenimiento y el trabajo del CODESOC, aun cuando no cuenten con presupuesto en la universidad para gastos de representación. Todos los colegas valoramos muchísimo el marco del CODESOC, que lleva muchos años y es una institución colectiva, plural, federal, que nuclea, como les decía, autoridades de las facultades de ciencias sociales para promover el desarrollo de las ciencias sociales, para promover, no solamente para promoverlo en el sentido formativo, sino también la investigación, el conocimiento, la vinculación con los territorios, con las organizaciones sociales, etc. Entonces, la verdad que fueron dos jornadas muy, muy enriquecedoras, muy necesarias, porque la verdad es que venimos atravesando, los decanos lo decían en una formulación que me gustó mucho, una etapa de un doble hostigamiento, un hostigamiento presupuestario, un hostigamiento económico y financiero, porque además de tener un presupuesto de prórroga, lo voy a repetir nuevamente, es un presupuesto que está muy devaluado, pero además lo estamos recibiendo con mucho delay. Y al mismo tiempo estamos experimentando el aumento muy veloz de los precios en nuestra economía. Entonces, además del hostigamiento, decía, un hostigamiento presupuestario, también un hostigamiento material, también estamos atravesando un hostigamiento simbólico, en donde las ciencias sociales están siendo puestas en cuestión, lo decía en nuestra primera conversación hace un par de días, a veces por su utilidad, para decir, bueno, ¿para qué sirven las ciencias sociales? Y otras veces porque como nosotros analizamos, ponemos de relevancia, desnaturalizamos procesos de dominación social, económica, política, por cuestiones de género, nosotros cuestionamos esa dominación, entonces se nos caracteriza como políticas y que lo somos, por supuesto, en un buen sentido, en un sentido amplio, bueno, entonces se nos tacha de adoctrinadoras. La verdad es que nosotros sostuvimos en estos dos días de trabajo un encuentro que fue muy significativo, tanto en términos de definiciones conceptuales, nosotros necesitábamos aportar a la comprensión del fenómeno que estamos atravesando, como en líneas de trabajo a futuro. En un momento en donde todo parece ser la mera subsistencia material de nuestras unidades académicas, de repente salimos con una agenda muy nutrida de trabajo, de comunicación de la ciencia, de apoyo y de articulación con otros organismos de ciencia y técnica, de una serie de preocupaciones y demandas que necesitamos encontrar una interlocución en el gobierno nacional para plantear. Y bueno, la verdad que salimos muy energizados para seguir trabajando. Hablábamos y lo reiteramos en varias de las charlas que tuvimos durante estas dos jornadas con decanas y decanos, este ensañamiento hacia la lógica de las ciencias sociales. Vos decías, claro, si tenemos visiones críticas, pensamiento crítico, da la sensación cuando te escuches cómo no se van a enojar si vienen de perfiles conservadores que ponen en jaque alguna de esas ideas que tienen algunos sectores del gobierno nacional. Y por lo menos las desnaturalizamos como algo que ha sido así de una vez y para siempre y que no se puede cuestionar. Es siempre una actividad crítica de esa dominación, de esos resortes de cómo se estructura, digamos, nuestra sociedad, pero también de reflexión acerca de nuestro sistema político. Y nosotros somos los primeros que somos muy críticos acerca del funcionamiento del Estado, el funcionamiento, la puesta en práctica de ciertas políticas públicas, pero lo hacemos con un grado de responsabilidad y de análisis que pueda implicar algo propositivo que no sea la pura destrucción de esas instancias, porque también comprendemos su sentido, comprendemos que el Estado está ahí para sostener algo tan básico y fundamental como la convivencia social. En este panorama, digo, y con lógicas de financiamiento concreto, más allá de lo que vaya a suceder a partir de ahora, ¿es concreto la reducción de los salarios de trabajadores y trabajadoras dentro del sistema educativo universitario? ¿Cuáles son los síntomas que empezás a ver en el marco de las universidades después de parte de esta charla con decanos y decanas? ¿Qué es lo que se empieza a notar por la financiación educativa? ¿En qué rasgos se empieza a encontrar? Bueno, nosotros hemos conversado, déjame que diga alguna palabra en relación con esto, en torno al federalismo del CODESOC, porque nosotros hemos notado que los impactos no van a ser iguales en todo el país. Hay regiones que con muchísimo esfuerzo y con un sostenimiento de muchos años instrumentos de promoción de la ciencia y de la creación de redes, ha logrado formar redes de investigadores en ciertas líneas de trabajo y están con mucha dificultad para poder sostenerlos. Eso es algo que cuando se pierde, toma mucho tiempo en recuperarse, se pierde muy rápidamente y toma muchísimo tiempo en recuperarse. Y ese es un trabajo que nosotros veníamos notando cuando discutíamos instrumentos como el PISAC, instrumentos como los instrumentos que tiene agencia, para poner justamente una palabra acerca de la dificultad que existe en la formación de esas redes de investigadores que tan rápidamente se destruyen, porque estamos teniendo que hacer, hoy lo decía Mario Peccheni en su participación, que fue muy interesante, hizo un punteo de todas las cosas que tenemos que hacer con nuestros salarios completamente depreciados. Yo quiero decir, creo que lo dije la otra vez, pero es muy impresionante este dato, la función de ciencia y técnica que involucra, bueno, los financiamientos de los organismos de ciencia y técnica, pero también las dedicaciones dentro de las universidades, se redujo en cuatro meses el equivalente a lo que había caído en el periodo 2015-2019, que fue un periodo de caída de la función de ciencia y técnica. Es muy brutal y entonces eso va a impactar de diferentes modos en las regiones del país y nos va a hacer un poco más desiguales, un poco menos federales. En todo este camino tan complejo, vos decías, todas las cosas que tienen que hacer investigadoras e investigadores, inclusive nos preocupó con algunos casos bien concretos en los que el amedrentamiento o directamente las lógicas de persecución ya son materiales. Hablábamos con la decana de Cuyo, en donde directamente la facultad fue pintada a los gritos por fuera de la facultad, gritándoles barbaridades, insultándonos y amenazándolos de muerte directamente. En ese contexto ya ni siquiera es la lucha por ver cómo tener algo presupuestario, es temor concreto de ir a dar clases. A ese nivel, ¿con qué otros periodos comparás lo que sucede en algunas facultades? La verdad, yo tengo mucho cuidado en hacer comparaciones que puedan banalizar ciertos tiempos históricos. Se entiende perfecto, clarísimo. Creo que hay que tener cuidado con eso, pero no creo que hayamos vivido en 40 años de democracia periodos en donde hay desde las altas esferas del poder y de la comunicación una legitimación de discursos de odio, lo voy a llamar así, es un término muy general, después habría que entrar en el detalle, pero una legitimación de esos discursos que después tienen una performatividad, es decir, se vuelven acción de manera muy peligrosa en nuestra sociedad y eso lo estamos viviendo en nuestras universidades, bueno, lo están viviendo también los organismos sociales, hay una estigmatización de todo tipo de involucramiento en la vida de nuestras sociedades, hay una impugnación de la idea de lo colectivo y entonces hay una sospecha que cae sobre todas las personas que nos involucramos de diferentes modos, también desde la gestión, porque ha habido, por ejemplo, ataques a rectores de las universidades, estoy hablando de un ataque en un canal de televisión, un ataque simbólico en donde se cuestionaba la trayectoria de nuestros rectores, periodistas se ponían a analizar de manera muy fragmentada las trayectorias de nuestros rectores, que bueno, lo que estaban haciendo es cumpliendo una función pública, digamos, de autoridad política. En otras partes, tuvimos ocasión de conversarlo en este plenario, también a la militancia estudiantil, hay situaciones de ataque, que por supuesto son repudiadas, en donde militantes de la Universidad Nacional de Rosario recibieron mensajes de amedrentamiento, incluso con balas a sus domicilios o en la universidad, con detalles de sus actividades. Entonces, me parece que este hostigamiento que decía una de las decanas, me parece que es importante verlo a lo largo, digamos, de toda una cadena, que tenemos que poder reconocer las particularidades de lo que ocurren y al mismo tiempo la relación entre estas cuestiones que nos están pasando. Julia, en el marco de todo esto, igualmente entiendo que los desafíos de cómo posicionarse no solamente son reactivos, sino también de posicionamiento de dónde estar parados como universidades públicas, como facultades públicas, ¿cuáles crees entonces que son los desafíos actuales? Entendiendo que hay complicaciones muy cotidianas, pero también necesidades de pensar con un poco más de proyección para poder pararse en un lugar. Entendiendo, aparte, que las universidades públicas en la República Argentina son un bastión muy fuerte, no solo en construcción de investigación científica, sino también en lógicas de democracia y podríamos decir un montón de otras cosas más. Entonces, ¿cuáles pensás que son un poco los desafíos actuales de las universidades públicas y en particular de las facultades sociales? Mira, me parece que es muy importante esa pregunta y fue una pregunta vertebradora de todo el encuentro. Uno de los decanos, en esta especie de préstamo de ideas que estamos haciendo, que en realidad lo que es es una conversación colectiva y vamos generando conceptos y definiciones, decía que era la hora de las ciencias sociales. Porque quiénes, si no nosotros, podemos hacer un esfuerzo de comprensión de lo que nos está ocurriendo, de lo que estamos atravesando, pero no solamente una propuesta de comprensión, una disputa del sentido común, sino también un trabajo de formación ciudadana. No lo quiero decir de manera pomposa, pero nos parece que tenemos la responsabilidad de ponernos a discutir algunas cuestiones que están siendo puestas en duda, que están siendo disputadas desde un sentido común muy individualista, muy contrario a todas las lógicas colectivas. Y entonces que desde ahí tenemos una función social muy importante, no solamente hacia la sociedad en general, sino también hacia los estudiantes de nuestras casas de estudios, incluso de otras carreras que no sean las de las ciencias sociales. Desde una institución que cuenta con algo así como una consideración social de un prestigio cercano. Nuestra sociedad considera que la universidad es al mismo tiempo un lugar muy prestigioso de lo público y es muy cercano. Es muy cercano porque hubo una serie de políticas públicas que lo acercaron a la sociedad, no solamente físicamente, sino también con becas, con programas de becas, con programas de ayudas de sistemas de cuidados, o sea, toda una ingeniería social como para que pueda estar más cerca. Ayer hicimos parte de las entrevistas en la Universidad Lado del Jardín de Infantes, que está ahí, que entendemos la dimensión que debe tener a nivel de la comunidad educativa, pero también de la sociedad en general. Muy, muy importante, muy importante para los y las trabajadoras de la universidad y para sus estudiantes también, esa escuela infantil. Por último, en la relación del CODESOC con CLACSO, entendiendo la dimensión de cómo organizaciones de esa dimensión pensar en trabajar cosas en conjunto, ¿cuál es la importancia, Julia? Bueno, es crucial, a mí me parece en estos momentos la articulación, el apoyo mutuo, tratar de pensar acciones que podamos desarrollar en conjunto, estas mismas que ustedes están haciendo, transmitiendo que este plenario, esta actividad tuvo lugar, que nuestros colegas de Latinoamérica puedan enterarse de primera mano, de los actores que estamos gestionando y que lo estamos atravesando, que puedan enterarse de que esto, de las cosas que están ocurriendo en nuestro país, nos parece muy importante. Bueno, primero porque formamos una patria grande y lo que nos ocurre a uno nos ocurre a todos, es muy importante transmitir eso. Pero también, bueno, como una señal de alarma, nosotros sabemos que no somos los primeros en Latinoamérica en que nos suceda esto y entonces también cuando nos íbamos enterando las cuestiones que pasaban en Brasil, podíamos alertarnos sobre eso. Me parece importantísimo y también para pensar, bueno, otras lógicas. A mí me parece, surgió mucho en este plenario la importancia de transmitir el desarrollo de las ciencias sociales en los países, hacia nuestros países vecinos. Nos decíamos que no nos leemos lo suficiente. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos un proyecto de pensamiento latinoamericano que es fundamental y que es importantísimo replicar, poner en valor la generación de conocimiento en la región para la región también. Julia, muchísimas gracias y felicitaciones por estas jornadas de trabajo que sabemos que vivenciamos la intensidad que tuvieron y sabemos que la resonancia que van a tener de aquí en más, que también eso es muy, pero muy importante. Así que gracias también por recibirnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir y por transmitir lo que aquí hacemos.